¿Cómo están, queridos estudiantes? Continuando con el desarrollo curricular en el área de biología, tenemos como unidad reproducción celular con los estudiantes de cuarto de secundaria. Reproducción celular en las células eucariotas. La división celular en las células eucariotas se efectúa por la vía de la mitosis como también de la meiosis, como resultado de la reproducción celular más compleja. Ciclo celular. El ciclo celular comprende una serie de acontecimientos o llamados también etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento, como también su proceso de división. Una célula pasa la mayor parte de su tiempo en la etapa de la interfase y esta está comprendida por la fase G1, la fase S y la fase G2. En la fase G1, la célula duplica su tamaño y aumenta la cantidad de organelas, enzimas y otras moléculas para poder posteriormente dar como resultado la duplicación del ADN. De esta manera, también la síntesis de las proteínas asociadas, dando como resultado dos copias de la información genética de la célula. Esto en la fase S. Una vez se dispone del ADN duplicado y existe una dotación extra completa del material genético, la célula entra en la fase G2 cuando condensa y organiza el material genético y se prepara para la división celular. Esta etapa de la división celular es conocida como mitosis o también conocida como la fase M. Mitosis. La mitosis es un proceso celular por el cual se producen dos núcleos idénticos en preparación para la división celular. La mitosis va seguida inmediatamente del reparto equitativo del núcleo celular, así como del resto del contenido celular en dos células hijas. Profase. En la etapa de la profase, los cromosomas de la célula madre se condensan y la membrana nuclear se desorganiza, de la misma manera que van apareciendo los entriolos y los usos mitóticos en cada polo de la célula. Metafase. En esta etapa o fase de la mitosis o división celular, se forman completamente los usos mitóticos que se extienden de polo a polo en cada célula. De esta manera, estos usos mitóticos juntamente con los entriolos y los áster realizan movimientos de oscilación y de esta manera ponen en una zona ecuatorial a los cromosomas, dando como resultado una duplicación de material genético. Es decir, si la célula madre tiene 2N de material genético, en esta etapa o fase se duplica, dando como resultado 4N. En la etapa de la anafase, los cromosomas se separan desde la región de los intrómeros de cada cromosoma y así de esta manera migrando la mitad de los cromosomas o del material genético a cada polo, es decir, formando dos grupos. En la etapa final de la telofase y la citocinesis, es la etapa final del proceso de la mitosis e implica la división real de dos células. Esta se divide en dos y hacen que los cromosomas se desarrollen para tomar un nuevo núcleo en cada una y de esta manera el uso mitótico se desensambla para completar la creación de una nueva célula y de esta manera se organiza nuevamente la membrana del nuevo núcleo, dando como resultado a dos células hijas idénticas a la célula madre, con un material genético de dos N cada una. La meiosis. La meiosis es un proceso de división celular a través del cual, a partir de una célula diploide, se producen como resultado cuatro células haploides. La importancia de esta división o reproducción celular conocida como meiosis reside en que se trata del recurso por el cual se producen las gametas, conocidas también como células sexuales. Por lo tanto, la meiosis está constituida por una doble división, donde se tiene la interfase, conocida como etapa de preparación de la célula. Y esa también está constituida por la fase G1, S y la fase G2. Durante esta etapa de la interfase, la célula crece, replica su ADN y se prepara para la meiosis. Profase 1. En la etapa de la profase 1, los cromosomas se condensan, se hacen visibles, la membrana nuclear se desorganiza, se constituyen y se forman los centriolos juntamente con los áster. En la etapa de la metafase 1, los cromosomas se encuentran dispersos en el citoplasma, se forma el uso mitótico que se extiende de polo a polo. Estos usos mitóticos juntamente con los centriolos y los áster realizan movimientos de oscilación y de esta manera los cromosomas se alinean. Y de esta manera, los cromosomas duplican su material genético. En la etapa de la anafase, existe una migración de la mitad de material genético hacia cada polo. En la etapa de la telofase 1, el material genético que se encuentra en cada polo es envuelto nuevamente por una membrana nuclear propio de ellos. La citocinesis es el resultado de la división celular por la que atravesó la telofase, dando como origen a dos células hijas idénticas a la célula madre, es decir, con 2N de material genético. A partir de la citocinesis 1, comienza la segunda división celular, conocida como meiosis 2. En la etapa de la interfase 2, las dos células hijas se preparan para la segunda división. En la profase 2, los cromosomas se condensan y se hacen visibles. La membrana nuclear se desorganiza. Aparecen los centriolos, de la misma manera los áster. En la etapa de la metafase, se desarrolla la formación de los usos mitóticos que se extienden de polo a polo en cada célula y de la misma manera, por los movimientos oxidatorios que realizan los centriolos con los áster y los usos mitóticos, se alinean los cromosomas en cada célula. En esta etapa de la metafase 2, es diferente a la metafase 1, porque en esta etapa de metafase 2, los cromosomas no duplican su material genético. En la anafase 2, los cromosomas de cada célula migran la mitad hacia cada polo. En la etapa de la telofase 2, los cromosomas son envueltos por sus membranas nucleares propias de cada uno de ellos. Como resultado de la telofase, se da como origen a cuatro células hijas, cada una de ellas sólo con la mitad del material genético proveniente de la célula madre. Es decir, son cuatro células hijas, cada uno haploide, que llegan a constituir cuatro óvulos o cuatro espermatozoides. Muy bien, queridos estudiantes, espero que esté comprendido el tema. Se enviarán actividades de refuerzo. Que tengan un buen día.